Tierra de tradiciones, se siente un orgullo patrio en este lugar, pueblo que ha querido que sus raíces mantengan firme con un alcalde que a la comuna su vida entera le dará. Les habla Bernardo Áñez, alcalde de la comuna de Pelarco y los quiero invitar este 15 y 16 de julio a la plaza de Pelarco a celebrar una fiesta tan tradicional como es la fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a tener folclor, artesanía, mucha comida típica, para esto los queremos invitar para que vengan a disfrutar de algo tan tradicional. Tierra de tradiciones, se siente un orgullo patrio en este lugar, pueblo que ha querido que sus raíces mantengan firme con un alcalde que a la comuna su vida entera le dará.